Pero la pista, ahora no va, se va para atrás a coger su derecha. También llega ahí Rafa, a ver, ese globo es muy bueno. Al final buscaba aquí... No utiliza esa dejada, pero a la que se va para atrás... Saque Rett al contrapié, Mayer le da... ¡Uf, qué revés! ¡Qué nivel! Otra vez a la red, el bote pronto, a ver, Rafa... Se queda, se queda ahí la bola. Será muy bueno el resto de Rafa, tremendo y espectacular la volea. Yo creo que Mayer ahí ha subido, se ha estirado... Pero creo que iba ya como con los ojos cerrados. No sabía ni que había entrado hasta que no se ha girado para verla. ¡Qué bien ha jugado ahí, Mayera! ¡Qué bien ha jugado ahí, Mayera! Uy, no pasa la bola, nada la del partido y la primera de este segundo set. Ataca Mayer, buena defensa de Rafa. Otra vez el alemán, otra vez el alemán. Bueno, esto ahora pinta... ¡Bolas tan comprometedoras! Rafa a la red, pasa la bola, llega Mayer, llega Mayer y la pelota que clava en el fondo de pista, se lleva las manos... ¡Súpera! ¡Dios! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Has hecho eso? ¡Truebe que es una novia! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Oh, es un super ghost in. He's made it. Gets a break for the first time. That's just so good. Well, he went for the short ball. He was punished. He was punished. He was punished. Oh, yes. Great anticipation from Meyer. Still able to do something spectacular when he got there. It's not easy. That's good for us. Nice targets. Oh, yeah. Yeah. That is jaw-dropping stuff. What a point from both players. Yes. Yes.